Hola, soy Vince con Slap Chop. Esto te va a fascinar. Mira la papa. Un golpe, grandes. Más golpes, papas fritas. Agrega un champiñón. Entre más lo haces, más fino. Odias hacer ensaladas. Por eso no las haces. Mira, un golpe, ensalada. Te alimentarás mejor. Mira, cinco segundos. Y listo. No más tuna aburrida. Mira mi huevo. Un golpe. Combina diferentes cosas. Ahora tu vida está más excitante. Tuna lista. Desayuno rápido. Pon las nueces. Tapa incluida. Es tan fácil. Un dedo. Cualquiera lo hace. Te cuesta un dólar en la tienda de helados. También frutas. Delicioso. Fácil de limpiar. Uno, dos y tres. Este no se abre. No se puede abrir. No es bueno. Ok. Cebollas te hacen llorar. Me hacen llorar. No más llorar. Mira la cebolla. En segundos. La cáscara se desprende. Tomates, cilantro, chiles. En segundos. Salsa fresca. Al comprar Slap Chop recibe Grady para el queso. Queso amarillo y blanco. Las navajas están por dentro. Tacos, burritos, linguini, perichini, martini, bikini. Simplemente logo feas. Viene con dos navajas y tapa. Mantiene el queso fresco. Slap Chop vende por $19.95. Pero si llamas ahora, entre los próximos 20 minutos, te daremos el Grady para queso gratis. Solo paga el cargo por procesar. ¡Para ordenar! ¡Para ordenar! No es mejor! ¡Para ordenar! Gracias.